En el bosque oscuro donde el aire es puro Caminos entrelazados siguiendo pasos callados El río susurra secretos ecos de viejos anhelos Sombras bailan sin cesar en la noche sin final Bajo el yugue del destino rompiendo el silencio divino Caminamos sin parar buscando un lugar La luna brilla en tus ojos entre árboles y los hinojos Senderos perdidos hallar donde almas vienen a llorar Viajes sin rumbo ni pena, historias de luna llena El yugue marca el compás de un baile sin paz Bajo el yugue del destino rompiendo el silencio divino Caminamos sin parar buscando un lugar Bajo el yugue del destino rompiendo el silencio divino Bajo el yugue del destino rompiendo el silencio divino Caminamos sin parar buscando un lugar La luna brilla en tus ojos anhelos 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 Entrelazados Siguiendo pasos callados